¡Oaco! Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto enorme que puedan estar con nosotros para este partido tan especial. Es uno distinto, uno marcado desde tiempo en el calendario. Uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Digno de verse desde acá, desde el ambiente de estas tribunas. O desde donde sea que nos acompañen en esta transmisión. Boca-River es lo que se viene a continuación y lo compartiremos junto a Mario Alberto Kempes. Marito. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy esperado. Donde prácticamente, no te digo, la ciudad se paraliza. Sino el país se paraliza para ver a estos dos grandes equipos. Vos que estabas ahí, Mario, cuando River estaba viviendo una racha larguísima sin ser campeón, no ahí en la institución, ahí en el fútbol argentino. ¿Cómo lo describirías al momento que deportivamente pasaba River en aquella época? Bueno, uno te podría decir que lo disfrutaba en el sentido que nos tocaba jugar en contra de ellos. Y veías que era un equipo de caído, un equipo que no demostraba ese temperamento que han demostrado muchos jugadores vistiendo esa camiseta. ¡Se viene el arranque de la primera parte! Rojas. Es difícil para el árbitro, pero parece que se ha equivocado. Hay bandera levantada que le hagan caso al asistente y ya, que arranca el partido de nuevo. No sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrar. Deja el defensa en el camino. Bueno, esa pelota se desvía y sale. Y esa pelota se va. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Certero, frentazo para alejar el balón. Emanuel Gigliotti. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Caben aquí. ¿Querés que te cuente la primera vez, Marito, que vi en la camiseta de Boca? Sí, te digo que no. Le voy a contar lo mismo. Sí, te lo voy a contar. Ah, sí. Fue en una película. ¿Banco y negro? No. Pelota de trapo. ¿Cine o televisión? Cine. Sí. Armando Bo, la película. Ah, sí, sí, sí. Ya había visto fotos de jugadores de Boca. Claro, la primera vez que lo veía moverse. Los muñequitos se movían. Espectacular. Leonel Bagnioni. Esa pelota que se va, lateral. El Cata Díaz. Cristian Herbez recibe apoyo. Gonzalo Castellani. Le va a dar. Le ha pegado. Horrible. ¿Se puede decir que le pegó mordida? Dos palabras, mordida. Por eso. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Y ahí se queda con la chimbomba. Gago. Martínez. Buen disparo. Buen disparo. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. A jugar el fútbol con las manos. Hernán Grana. Hernán Grana. ¡Qué buen disparo! ¡Ha estado sensacional el arquero! Buena pelota larga para afuera. Entra el jugador y quizá tenga una. Gonzalo Castellani. Martínez Vargas. ¡Se apaga con el zapatazo! Viene el portero y sigue en juego. Y esto será un tiro de esquina. ¡No, no, no! ¡Catellani! ¡Gooooooool! ¡Grosso! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol Hay que pegarle muy bien a la pelota para ponérsela en la cabeza del compañero Y que este marque el gol A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Arranca nuevamente el partido, 1 a 0 Y el jugador Mario de pie lesionado Aguardando que el árbitro le permita reingresar a la cancha Bueno, creo que el entrenador también está impaciente Para ver si este jugador puede ingresar o tiene que hacer el cambio Gago Y bueno Marito, especialistas en medicina no somos Pensábamos que se había terminado su encuentro Sí, pero nos ganó la partida Nosotros pensamos que no regresaba, pero ya vuelve Ya, de cabeza Un golazo de cabeza memorable Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas Llegan muy bien sobre el costado Izquierda Marito, qué buen centro mete Rápido, habilidoso Y le pega como los dioses No me voy a cansar nunca de decir Qué bien cabecilla este jugador Gago Hernán Grana Emanuel Gigliotti Sánchez Carlos Sánchez La pelota que abandona y saque de manos Leonel Vangioni La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Se ha equivocado el traslado Pronto reacciones Buen disparo Al palo han estado cerca Gago Cristian Herbés Martínez Buen disparo Cabenagi Gago Se acerca y crea peligro Cabenagi Ha recuperado en su área El burrito Martínez Gonzalo Castellani El árbitro le está sumando Cuatro más al partido Y le pega un bomboso Muy bien el arquero La pelota que se escapa Y se viene el tiro de esquina Díaz Díaz Se cruza bien para tapar Gonzalo Castellani Va y le pega Zapatoso Rojas Ariel Rojas Llega y se queda con la pelota El central que dice que se termina la primera parte Desde uno a uno Arrancó rípido Fue duro Continuó siendo un partido de mucho choque Seguro habrá cambios para comenzar el segundo tiempo Había jugadores que les costaba mucho caminar Seguimos derechito al complemento del partido Martínez Martínez Hernán Grana Se le ha escapado la chimbomba Cristian Herbes Gabriel Mercado Aplica El árbitro había conseguido la ventaja Pero termina parando la jugada Gonzalo Castellani Emanuel Gigliotti Se viene un lateral Emanuel Inzuba Carlos Sánchez Se va con el zapatazo Gol El gol que les da la ventaja en el partido Una gran definición para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo Buen pase cruzado Y la definición espectacular también Siempre me gusta repetir las cosas No es necesario pegarle fuerte a la pelota para hacer un gol El burrito Martínez Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Rojas Mete pierna para quedarse con la pelota No hay entendimiento en la defensa Hoy la están pasando realmente mal Le va a pegar y le sale un chacletazo El resultado de estar bien parado Intercepta el balón El arquero sale bien para quedarse con la pelota Siempre es arriesgado Pero esta vez acertó Emanuel Gigliotti Han recuperado la pelota De la mitad Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo El árbitro marca la falta ¿Hara algo más? Gabriel Mercado Quiere apoyo con un compañero El defensa sale avance Gago El burrito Martínez Han logrado quedarse bien con el balón Teo Gutiérrez Le va a pegar y puede ser Ha tapado ese disparo Intentarán a pelota parada Y desde el córner Generar todavía más ventaja El arquero que la tope Y sigue Le va a pegar Le va a pegar Ha estado sensacional El arquero Gago Martínez Vargas Gutiérrez Gago Mario Esta es una Una carrera de velocidad Con la pelota Como herramienta Están corriendo Para todos lados Es impresionante Y aparte La cantidad De oportunidad De gol Que hay en cualquiera De los dos arcas Martínez Vargas Queda en un par de minutos Nada más Esto aún no se define Leopuncio Martínez Vargas Ha sido buena No será tarde ya Para este tiro libre No queda mucho tiempo Para empatar Hay uno de diferencia El burrito Martínez Juan Forlín Y así le pega Y así le pega la pelota Viene el portero Y sigue en juego Y la chimbomba Va a ser suya Gago Se van acercando Viene una oportunidad Clara Buen disparo Gol Ha llegado El empate Del partido En el momento justo Se estaba escapando La pelota Y al final Asistida por el palo Termina en el festejo De gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste Lo ayude Ha sido un enorme gol Este partido Digno de enmarcar Una competencia Muy, muy cerrada Cinco minutos más Christian Herbes Martínez Vargas Esta puede ser La jugada del triunfo Barra en el momento justo Chévez Se abre espacio Y fue Luego pegó Gol Gol Cae otro mal Esta puede ser La diferencia Cuando le queda Poco el partido Este gol Parece marcar Ventaja Definitiva Y en qué momento Se da Es un gol Muy valioso Esto es increíble Fernando Qué emoción En el estadio Acaban de marcar El gol En tiempo de compensación Ya se percibía Marito El primero Estaba al caer Y tanta insistencia Al final cayó El árbitro de sesión Se acabó Y qué pensás Marito Fue un muy buen partido Ahora toca el festejo Y mañana Volver a empezar Ojalá hayan podido disfrutar De este enorme partido Aparo